El Barrabás, el Borrabino, el Ventura, el Centenio, el Mezquita, el Carbón. El Teresín, el Ayicago, el Compresa, el Sinfín, el Rada, el Frut. El Fantomas, el Esopo, el Lupanar, el María, el Viruta, el Mamón, el Júpiter. El Cogorno, el Madras, el Repulga, el Sarraceno, el Cazabobos, el Ludibrio. El Matagato, el Carpañol, el Verdolaga, el Palabreja, el Naciente. El Disco, el Parachute, el Barbagallo, el Cemental, el San Martín. El Catedral, el Esperanto, el Calandria, el Mezcalín, el Perotón. El Barrabás, el Borrabino, el Ventura, el Centenio, el Mezquita, el Carbón, el Teresín, el Ayicago, el Compresa, el Sinfín, el Rada, el Frut. El Fantomas, el Esopo, el Lupanar, el María, el Viruta, el Mamón, el Júpiter. El Cogorno, el Madras, el Repulgue, el Sarraceno, el Cazabobos, el Ludibrio. El Matagatos, el Carpañole, el Verdolaga, el Palabreja, el Naciente. El Disco, el Parachute, el Barbagallo, el Cemental, el San Martín. El Catedral, el Esperanto, el Calandria, el Mezcalín, el Pelotón. El Barrabás, el Borrabino, el Ventura, el Centenio, el Mezquita, el Carbón, el Teresín, el Ayicagua, el Compresa, el Sinfín, el Rada, el Frut. El Fantomas, el Esopo, el Lupanar, el María, el Viruta, el Mamón, el Júpiter. El Cogorno, el Madras, el Repulgue, el Sarraceno, el Cazabobos, el Ludibrio. El Matagatos, el Carpañole, el Verdolaga, el Palabreja, el Naciente. El Disco, el Parachute, el Barbagallo, el Cemental, el San Martín, el Catedral, el Esperanto, el Calandria, el Mezcalín, el Pelotón.